¡Hay un solo camino hacia arriba! ¿Qué tal los metéricolas? Este es The Game Hunter, nuevo episodio de Legends of Runeterra. El día de hoy les traigo un mazo. Ya paremos de todas las plazas, de todas esas cuestiones que nos tienen un poco cansados. La verdad, personalmente, yo había pensado hacer como un... hacer una pausa. Decir, ya, voy a grabar videos una vez que lleguemos a febrero y tengamos las nuevas cartas. Porque estaba un poco cansado de encontrarme siempre con lo mismo. Sobre todo para alguien que está tratando de crear mazos entretenidos. Cosas que puedan ayudar a luchar contra los mazos del meta. Ha sido bastante agobiante, por decirlo de alguna manera. Pero, tenemos uno. Tenemos a Tahm Kench con Fizz. Y la verdad es que me ha funcionado increíble. De hecho, vamos a jugar contra algunos mazos del meta. Y van a darse cuenta que por qué funciona tan bien. Nos vamos a Aguas Turbias. Tenemos a Freljord. Tahm Kench y Fizz. Ojo, a Tahm Kench con un mazo de Freljord en el pasado, creé uno. No alcancé a hacer un video. Era un video con Ashe y Tahm Kench. ¿Por qué? Porque Ashe congela y Tahm Kench engulle, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, no tenemos a Ashe, pero le funciona súper bien. Hay cartas súper importantes. El acero quebradizo también. Tenemos, por ejemplo, congelación instantánea que nos permite ponerle cero de poder a un enemigo. Y de esa manera poder llevárnoslo a la guatita, papá. Así nomás. Vamos con Tahm Kench. Tahm Kench, de hecho, hace un súper buen trabajo en este video. Creo que lo van a ver en acción de la forma que tienen que ocuparlo. Ya no tengo mucho win condition. Si se dan cuenta con el mazo. Bueno, la idea es tratar de terminar esto con Fizz. Con todo lo que es unidades elusivas. Si es posible con la furia de batalla. Pero también por cansancio. Por cansancio. Por tragar unidades. Porque el sapo se puede tragar, pero realmente muchísimas tropas. Si uno lo sabe ocupar, bien. Ya para eso necesitamos justamente trabajar con ello. Y también con otras cartas que nos ayudan justamente. Por ejemplo, cuando ya tenemos una copia de Tahm Kench. O perdón. Cuando Tahm Kench está en el campo de juego y recibimos una copia de Tahm Kench. Eso nos ayuda a tener esta carta que nos permite devorar a un compañero y ganar sus estadísticas. Eso nos ayuda a hacer que el sapo sea una más fuerte. Esa carta está súper fuerte. Costo 3. Es lenta. Pero nos permite hacer eso. Subimos la estadística de Tahm Kench. Pero después cuando tú atacas con Tahm Kench. La tropa sale. O cuando subes de nivel. Así que realmente está brutal. Ahora, ¿por qué trabaja tan bien esto? Porque Tahm Kench justamente tiene esta carta de devoración en todos los turnos. Y esa carta cuenta con un hechizo. Y ese hechizo ayuda a Fizz, pues chicos. Entonces ahí tenemos como... Tenemos la súper sinergia. Que nos ayuda para poder salir adelante en estas partidas. Tenemos mucha sinergia con esas cartitas. Que nos permiten ir a Fizz. Jugamos los hechizos. Subimos a Fizz de nivel. Filete. Bueno, entre las cartas vamos con el narval dorado. Tenemos el vidente iluminado. No sé yo, pero es increíble esa carta. All vidente astral. Creo que se llama. Vidente astral. Súper bueno. Cada vez que ocupamos el hechizo. Más uno, más uno. A las tropas que vienen. Manta veloz. Manta rayita. Manta rayita. Es surfear a cresta. Surfear a olas. ¿Cómo? Ya se me olvidó el nombre en latinoamericano. No importa. Y el repartidor de cítrico. Esta carta es súper importante. Porque nos permite tener un doble ataque. Que un doble ataque puede ser letal. ¿Ya? De hecho, creo que en el gameplay hay algo de esto. Así que muchísimo repartidor lo que hace es que cuando actúas activas pillaje. Tienes la posibilidad justamente de curar en tres a tus unidades y poder atacar de nuevo. Así que se puede transformar una carta súper, súper, súper rota. Cuesta seis. Cuesta llegar a ella. Sí, pero tenemos varias cartas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el disparo advertencia. Las mismas unidades elusivas nos permiten activar pillaje. Así que tenemos varias formas de poder trabajar esto. Botín compartido. Súper buena carta. Cuando activamos pillaje nos llevamos una carta. Y además, más uno, más uno. La tropa que viene. Así que buenísimo. Furia Batalla que está ahí por si acaso es necesario. Ya sea para salvar al sapo. Por si le quieren quitar justamente la comidita que tiene en la guata. O para Fizz para poder pegar el gran golpe final. Un mazo súper entretenido. Yo siempre lo digo. Pero es súper entretenido. La verdad es que lo disfruté. Hace... Ya, estamos sinceros. Creo que las últimas veces que he estado tratando de grabar videos. Estaba probando unos mazos nuevos. Algunos no me han funcionado tan bien. Por eso no he querido hacer videos. No hago videos por hacer videos. Ya hago videos para que a ustedes les sirva y se entretengan. Y con este mazo sí me entretuve. Me entretuve muchísimo. Fizz es una carta muy entretenida. Él permite justamente evitar de que le tiren justamente un hechizo. Así que tú tienes un hechizo en mano. Por ejemplo, de ráfaga. Funciona de forma brutal. Y de esa manera, además con el sapito, podemos tener una química súper buena. De hecho, Tam Kench, ojo. Que van a ver exactamente cómo se ocupa. Está rotísimo el sapo. Ya chicos, los dejo. Recuerden, suscribirse, activar la campanita. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, lindas! No se olviden de suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, lindas! No sé si este es un buen matchup. Creo que por ningún lado lo es. No sé si le vamos a sacar partida a Tam Kench aquí. Es como la única chance que tenemos. Agradecer a nuestros amigos de Mobilelytics por el más en el lado derecho de su pantalla. Para el lado izquierdo tenemos a nuestros amigos de Quemandamana.com. Por supuesto, que nos ayudan también con lo mejor. Toda la información en español, en tu idioma. The Legends of Runeterra, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que tenemos por acá? Ok. Esperar que pase. No, ¿qué pasa en eso? Está bien. Vamos con eso nomás. Ya. Me gusta. Vamos a ponerle presión aquí con Fizzery Fizz. Fizzery Fizz. Antes que se vengan. ¿Vamos a hacer un combate singular? ¿Vamos a hacer? Ándate, cabrito. Imagina que podría ser algo así, pero... Lo bueno, amigo. Aquí lo vamos a congelar, compadre. De hecho, me hubiera gustado que me lo pegara. Me hubiera gustado que me lo pegara. Vamos, vamos. Me gusta, me gusta. Ok. A ver, aquí se pone interesante la cocha. Vamos a poner Zapito. Zapito ya nos ayuda. Ok. Veamos qué hay allá afuera. No, no más. ¿Quieres ver un truco? Eso. Veamos el truco de... De Fizz. Fizz está a 3.6. Tenemos otro hechizo. Esa no es la gracia que tiene Fizz, que con esto nos ayuda muchísimo. A ver. Claro, con esto le bajamos... Le ponemos 2 de... 2 más de Defensa y menos 2 que otro. Como el ideal. Uy, no nos vamos a atorar con tanto... Tanto bicho. Tanto bicho. Está bien. Gómate singular. Nada le da con gómate singular. Así que me traigo esto para acá. Muchas gracias. A ver. Tenemos 10... No, tenemos 8 más. Ok. Un congelador ha sido buenísimo, ha sido bonito Estoy preparado, nada más que tenemos aquí el juguetón, por si acaso Tibu tibu Vamos a llevar a este de acá Disculpa mi impertinencia El otro turno, si o si tengo que ponerle el Battle Fury Llámenme demonio Próximo turno podemos atacar, tenemos que repartir el Cidrigo Me puede hacer un combate singular, ojo, me lo va a hacer, me lo va a hacer Me lo va a hacer, me lo va a hacer, mire No, ok Esa era la idea, te asustamos un poquitito Lo bueno es que aquí Ah, Harrowing Ok 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 Más 2, menos 2 No te vayas a... No te vayas a... A aturar con algo por ahí Quedamos con 3 Así porque no puede... no puede... no puede... no puede bloquear con nada de vuelta Solamente con ella Ok Ok La idea es comerme esta señorita Ah, la mató. Eh, ya. Bueno. Buena jugada. Buena jugada. Buena partida. GG. Para, para la casa, la plaza. Chaco, lo endebe. Tam Kench y Fizz. Mish. Ok, está interesante. Estas partidas por lo general las gana quien llega primero Tam Kench. Así que me lo dejo sí o sí. Sí o sí. Pongo mucho por acá. Sí, vamos a tiro con esto. O con el normal. Peligroso porque tiene vulnerable. O sea, si pone la pastora, por ejemplo, se puede ver beneficiado, pero si no hizo nada, mejor para mí. Sacarle partido aquí el viento astral. Y el viento astral le podemos poner la defensa. Ok. Decido no atacar, lo cual es muy bueno para mí. Doble Kenchi. Perfecto. Un sapito. La idea sería tragarme al... al narval en el próximo turno. Sería como lo mejor que puedo hacer. Donde hay contento, hay alimento. Hay alimento. Ok. Debo comer a Soraka. Permíteme solo una probatilla. Una temporada favorable. Una temporada favorable. Temporada favorable. Ojalá no le pegue a mi narval. Ojalá. Si lo hace tenemos el cantor troll. No sé si quiere ir por su manantial. Ok. Otras horas acá. Ya. Vale. Te comería de un bocado. No no. Tampoco. No, en el próximo turno. No, no. Actor. فب. Captura a un aliado. No, no. error, para ganar las estadísticas, muy bien, muy bien, te ayuda por supuesto no, deja pasar no importa eso, por otro turno tenemos que comernos a Soraka y sumimos dinero esa es la idea muy bien, llegamos a Sorakinya Sorakinya sumo de nivel ese sapito, llámame demonio eso, no me lo rompa, no me lo rompa ok viene ahí hay dos cosas que podemos hacer acá, podemos atacar pero si ya está hirviendo el agua de la olla sí, pero no para ti, ni para mí no es mala idea, podríamos atacar rápido, rápido espérate, ¿qué me da? me encanta el troll ok ok 5 no me puedo comer algo acá, por si acaso el hijo no le ha dado ah, tú no le ha dado, me lo voy a poner de nuevo para subirme la estadística para subirme la estadística ¿por qué? porque tiene tiene o sea, endeable vulnerable entonces me pueden matar muy rápido aquí podríamos atacar con el 7-11 no, podemos quedarnos ahí necesito que llegue Fizz Fizz necesitamos que llegue sí o sí y para nadar ya está muy bueno ese sapo es muy pesado ok se nos tragamos a la guiña puro sapo, puro sapo esta partida no, no es la misma queda con uno quedan dos de piel acá así es la que se quita se la genera muy rápido necesito un no es lo que necesite eso me gusta eso me gusta ok cuidado, están 12 cuidado cuidado ok 3 o menos de vida 3 o menos de vida 3 o menos de vida 5 o menos de vida no me sirven sapito, ¿qué vas a hacer acá? me he sido Fizz ahora me he sido Fizz ahora 3 o menos 3 o menos 3 o menos de vida no me sirven como eso mejor hay mucho lugar aquí adentro una temporada favorable y bueno, aquí no se tiene nada que regenerar eso es bueno por eso no debería atacar yo ahora si lo puedo congelar y comerme alguno de estos dos a ver si veo Fizz bendecido por la nieve y las estrellas voy a tragarme ese voy a tener que atacar empezar a atacar por aire no me queda otra tu 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 ¿cuántos tiene en la Wattatan? tiene un crustáceo ah, y tenemos Soraka también ya está 10 no tienen a dónde ir cualquier cosa me pongo esto en caso de emergencia 3 cartas ese repartidor círico me sirve mucho me interesa sacarme esto de evasivo me saco lo de evasivo y después ya puedo entrar tengo la furia de la batalla y todo el show yo sé que tiene silencio por ahí pero está la chance está la chance que podamos entrar de esa manera, creo yo ¿verdad? ya es demasiado tarde este será un buen invierno entre Tam Kench y este evidente astral uff oso puede olfatear cualquier estrella donde sea bueno, es que van a ponerle aquí el no me preocupa que me peguen yo lo voy a dejar ahí nomás yo lo voy a dejar ahí nomás ok a ver ¿qué hace? ¿cabe mi silencio? hay una furia astral, ok nos cuidamos entre nosotros ya ehhh ah, está bien ok está bien, está bien a ver, cepito donde hay contento hay alimento eh, vamos con esto creo que no nos conocemos lo haré de nuevo ok deja de ver que baja tenemos esto exactos exactos eh me puedo comer al ese me trago eso si no se puede curar va, está cerca ojo está peligroso esto hay que terminar esto pero pronto anda, muy pronto 17 oh Fizz desiste aparecer acá dónde está sospere tú dónde está sospere tú dónde está sospere tú está en lugar equivocado acércate comida 722 está peligroso, pero está peligroso, pero vamos con eso vamos con eso fizz 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 déjamelos a mí mira Deneo no linda partida puro sapo papá puro, puro zapoleo polio y jale jaleo está difícil pero me lo voy a dejar para cogerme la rampeo es lo único que tengo que hacer en serio en serio en serio que es esto la mejor mano pero de la historia de la humanidad no lo puedo creer a ver cómo va a salir con esta partida ya gracias ahora no nos fuimos no tengo nada nada es que está ridículo lo que me tocó en mano es muy malo no tengo nada de nada de nada de nada a ver si no es tan malo sí aquí vamos ya vamos a pegar con esta ya ok ahora hay que tragarnos a cuestión ahora el troll asolador papá el troll asolador ok el hijo no le hago cómete un fish no 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 que más puede ser un deance estoy viendo targon fraljor un congelado ya? ok ya ok no me lo he gastado en eso creo que no valía la pena creo que no valía la pena debería guardado para ahora ahora e no la buena es ahí un poquito más grandecito que sapo que no para de comer compadre tenemos más hace mucho tiempo atrás más o muy bueno de tam kensh con ash que era era súper bueno me encantaba porque la gracia que tenía era que era se molestaba muchísimo con ash congelando y también comiendo por aquí puede haber algo por aquí y por allá o podemos activar botín usted qué pasa por ahí por eso 4 miércoles hola rayito uy qué rico pero no me sirve vamos a activar esto en vez de comer 4 guillén 4 higién aleado captura no el leo comá o no más comá vamos a perder un Un gustito adquirido Pero estamos a una de Con eso sumo de nivel, de hecho, creo Si no me equivoco Si no me equivoco, con eso sumo de nivel El lugar para todos Hola, Rayito Ah, y aparecieron todos Ah, miércoles, ya Qué asco acá Qué agradable Ah, esas piedras weirdicas No me la alcanzo a comer No me la alcanzo a comer No me la alcanzo a comer No estaría nada malo que parezca Un de mero alguien así Ahora, a cazar Ah, eso, no Eso debería dejármelo para Para otra cosa No para esto A ver Ok, canto el troll, me gusta Tengo menos de vida ¡Marea alta! Ya, me gusta ¿Quién va a matar ese bicho de ahí Con algo? O podemos bloquear por acá No sé si me conviene comérmela Debería, debería haber matado al troll Carroñero Eh, tenemos dos opciones Cantito Canto Lo salvamos Pero no comemos No, chavo Y eso se pega Y eso se pega Ya se se pega Así que Está bien Voy a descansar, compa Voy a descansar Disculpa Mi impertinencia Pero tu turno Podemos hacer un Un ataque decente Sublime Sublime Vamos a tragarnos Eso Eso Me sube todo esto Avalancha Que hace Feel the rush Feel the rush Feel the rush Ok Feel the rush Feel the rush Ok Un poquito Tenemos tiempo Tenemos tiempo Vamos con esto Tipu tipu A ver Otorga vulnerable A un enemigo O un Ok Estoy nomás Estoy nomás Estoy nomás Soy el forjador De las estrellas ¿Cómo le sacamos El escudo Aurelion? ¿Cómo le sacamos ¿Cómo le sacamos El escudo? Ah Se lo puedo sacar Con esto Pero espérate Aquí me conviene Me conviene más Comerme a Tryndamere Primero Hacia las estrellas Aplastar 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 Aquí vivimos ¿Qué más me conviene Acá? Nada más Que apetecible No sé Si tiene de fuera El norte Si tiene de fuera El norte Vamos Vamos Mirá el fuera El norte Me revienta Con esto Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Seguro Ya Lo bueno es que Salvar a un arval Ok ¿Cuánto le da? Ok Me lo puedo comer Ese trinde Está sabrosito Está jugosito Porque está como recién Cocinadito Permíteme Solo una Me lo llevo Para acá Permítame Por favor Señor Se lo lleva Adentro 4 y 1 ¿A qué le pega 4? 4 Le puedo poner 2 de vida La salvamos No nos sirve nada Ok Lo queda nada más Hay dos cosas Tenía acá Vamos a ponerle Diente largo ahí Poder pasar con Arrollar S1 Y nada más No tengo nada más Que hacer por ahora No requiero De un menú Veamos primero Vamos con esto Ya fue suficiente Ya fue suficiente A ver Quiero con menos 1 Igual Ok ¿Qué razón tenemos? Bueno, tenemos aquí el Espérate 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 ¿Cómo lo congelamos? Mejor lo congelo No muero Después te hagamos de nuevo ¿Verdad? Ok A ver Alerten a la aldea Alerten a la aldea Tiene 8 Igual tiene altas cartas Peleamos por un solo Fragor Ssss 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 ¡Gracias!